¡Vamos Chiquirro! ¡Todos juntos salimos mejor! ¡No me van a detener! ¡No nos pueden detener! ¡Vamos Chiquirro! ¿Qué tal, Sabanda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar grabando nuestro episodio número 22 de Pornation Clavel en el cual vamos a hablar de el reggaetón es el nuevo punk una gran incógnita que tenemos por aquí pero este ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Bien pandilla, ¿todo bien? ¿Todo tranqui? Todo bien, afortunadamente todo bien, relajado afortunadamente, mano Tuve unos días de desconexión y la verdad es que hice una sensación chida, güey hoy de hecho como que de nuevo me ocupé mucho en compartir nuestro video anterior justamente que es algo que disfruto también y vernos además no lo acabé de hecho lo estoy viendo y este pero no, yo creo que la sensación de desconectarse lo que platicábamos justo la vez pasada, ¿no? de las redes y demás tiene lo suyo, güey sin duda tiene lo suyo Sí, la verdad, sí pero bueno el lado, bueno voy a decir de lados más bien porque este el con boina el día de hoy viene Andrés Andrés ¿cómo estás? ¿todo bien, vea? todo tranqui sobreviviendo pero bien ahí vamos Sí está cabrón y hoy te estoy escuchando que aquí cerca hay una fiesta, güey se escuchan los gritos así de muchas personas en pleno desmadre pero gachos por lo menos hay unas más de 10 personas sí hay, güey se escucha choncho y bueno pues del lado este más bien con gorro con gorrito y con lentes Axel ¿qué tal esa mano? es un sombrero este todo bien yo igual me sorprendí porque recorrí la ciudad de sur a norte hoy de cómo estaba el tráfico yo no me lo imaginé así o sea siento que porque yo llegué a manejar en los días muy pocos días salí ¿no? por abril, mayo y la verdad es que estaba vacía la ciudad de cualquier día y ahorita creo que por más que pues lo que estábamos platicando antes de empezar a grabar que el virus pues está en todos lados ¿no? que es evidente que está peor que antes pues la gente no ya no va a dejar de moverse ¿no? entonces sí sí pues sí pues preocupado como todos pero muy bien afortunadamente te digo todo bien tú Beto ¿cómo estás? yo estoy preocupado güey su pinche demáforo de contingencia para coches me va a dar en la madre güey ah ¿cómo va a estar güey? eso no no circula ya lo mandaron güey pero en segundo me lo mandó mi hermana ahí lo mandan güey es de la comisión ambiental que de la megalópolis ajá placa 5 y 6 hologramas 0 hologramas doble 0 0 1 y 2 los lunes martes placa 7 y 8 que es la que tengo yo güey hologramas 0 0 0 0 1 y 2 miércoles placa 3 y 4 hologramas 0 0 0 1 y 2 febes placa 1 y 2 hologramas 0 0 0 1 y 2 diviernos placa 9 y 0 hologramas 0 0 0 1 y 2 yo traigo la rosa güey como voy a ir a trabajar güey o sea a ti te toca los martes si güey ya si bien hubiera tocado jueves o viernes sin bronca la verdad lo de los carros no lo entiendo mucho me parece un poco si a mi también se me hace bastante absurdo o sea viéndolo de manera fría por este tipo de cosas quieren que te contagies y tu que tienes coche tienes que viajar en transporte te vas a contagiar no tiene sentido sabes o sea no se lo hacen para que salgas menos me imagino pero claro para inhibir pero pues quien sale a trabajar no va a ir a trabajar exactamente exactamente pero bueno vaya a ver como le hago yo al principio no tuve el problema yo podía circular sin bronca si porque los médicos pueden circular sin pedo en ese en ese tema pero si te detienen que pasa pues yo tengo pegado ahí en mi en mi carro una cruz había que pegar una cruz roja es un carro de un médico y una vez si me pararon cuando recién empezó el pedo ya cuando se asomó ese güey así la policía a la parte de atrás ah si perdón circula ya me dejó ir pero tampoco me pidió una identificación ni nada voy a poner una güey yo al final de cuentas estuve cargando mi mi cédula esos días ahí pedo pues a mi cédula pero si yo tengo a la fecha toda tengo esa madre ahí pegada en mi carro o sea no güey la neta si voy a aplicarla de la mordida no güey o sea no hay manera güey no me voy a ir en transporte y menos hasta allá transporte para tepo está quemándose no güey es que transporte para tepo está bien peligroso güey pues si de todas las medidas esa yo no la entiendo o sea porque quieren inhibir la movilidad de la gente eso lo entiendo pero justamente quien se va a mover si no lo hace en su carro supongo que lo va a hacer de otra manera entonces si si yo yo mismo también el uber y todas esas madres también escaseaba escasea y se huele bien caro claro y también es peligroso pues yo yo este un familiar que se enfermó fue porque manejaba una de esas cosas entonces si tú te subes ya subió en otras personas es decir pues no obviamente es peligroso sí está cabrón sí pues a ver qué voy a hacer güey pero prefiero darles 200 varos a los polis no mames 200 varos bueno ojalá y sí yo siento que se van a pasar de lanza ¿no? sí claro bueno no sé ya veré cómo me las ingenio pero bueno este pues ¿cómo ven? ¿quieren dar cifras? ¿quieren que le chequemos cifras? ¿o empezamos con el tema? ¿cómo ven? como gustes pues si quieres darlas rápidamente a ver cómo va el pedo pero tú cuéntanos algo mientras de lo que es vivido hablo con esto antes de empezar que en la semana pues me tocó atender hoy a ninguno pero sí me tocó en mi consultorio nueve pacientes ¿no? sospechosos no era clásico o sea tenían toda la sintomatología ¿no? y sobre todo varios de ellos tenían el antecedente que ya habían iniciado un tratamiento para una infección bacteriana y pues no habían mejorado ni madres ¿no? al contrario sentían que estaban peor ¿no? entonces hay la indicación ¿saben qué? vayan a hacer la prueba aíslense solo a uno si lo mandan a un hospital porque pues una persona mayor fiebre 39 grados saturación de la chingada llegó a saturar 75 76 abajo de 79 es cuando ya es peligroso ¿no? no pues ya a partir de 89 85 ya ya hay riesgo ¿no? ya hay un daño vaya ¿cuál sería la medida como ideal en la pues lo ideal es de 95 para arriba ¿no? 95 para arriba ¿no? es como lo ideal en algunas bibliografías puedes encontrar que a lo mejor es un poquito más viable en la ciudad de México bueno todos más laxos por la altura creo alguien puede estar en 92 93 no hay tanta bronca ¿no? ya ves que yo si andaba en 93 cuando cuando llegué a mandar sí luego por la altura también puede ser ¿no? que podemos ser más laxos ideal de 95 para arriba todavía toda persona que esté 89 88 ya tiene un daño ¿no? o sea ya hay un daño y ya hay lo que tienes que prevenir y comentar ¿no sabes qué? estás atorando bajo tienes que hacer estudios y probablemente tengas que ir a un hospital ¿no? ya dependiendo de los demás síntomas pues ya pero me voy a comentar algunos doctores que compañeros que bueno según yo ahí sí lo dudo o a lo mejor los oxímetros de los pacientes estaban mal y es una paciente que igual con datos de COVID le hicieron su neumólogo le mandó a hacer una tomografía donde sí le dijo no pues sí tienes más aparte la prueba que llegó a saturar bajo de 45 ¿no? y dije no man ¿cómo creen? no pues que sí ¿no? o sea que sentía dificultad respiratoria ¿no? pero que nunca la hospitalizaron ni nada ¿no? así que pues bueno no creo sinceramente a lo mejor está dañado mal su oxímetro no lo supo leer pero pero bueno le faltaba la rayita de arriba ¿no? para el 9 a lo mejor podría ser pero bueno no más 267.469 en Ciudad de México activos activos 267.469 267.469 ¿La Ciudad de México? ¿Estás seguro de eso? No estás loco güey es a nivel nacional güey sí si a nivel nacional estaba en los ciento y tantos en Estado de México es 114.000 a ver activos estoy dando activos porque casos hasta la fecha ya incluyendo recuperados y todo han sido un millón trescientos un mil quinientos cuarenta y seis pero tú por ejemplo ¿en qué? o sea tú no lo estás viendo porque mira yo me meto en una madre que se llama el COVID visualiza ajá y hacia nivel nacional habla de doscientos veintiún mil novecientos casos activos yo creo que no pero yo lo estoy viendo en Gisan data Gisan data pues imagínate no sí que 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 en un día se puede no aquí estoy no no lo que estoy pensando es como ¿qué estás viendo? como los casos activos ¿desde cuándo? o sea son los casos activos después de que reales güey es que no están los recuperados no me están mandando los recuperados sí ahí no está haciendo la resta la página porque no están los recuperados sí o sea funciona con el algoritmo güey entonces solo lo que está haciendo la página es que me da los casos reales que han ocurrido menos los decesos pero los datos de recuperados están en cero güey entonces ahí me está dando nada más la resta no sé si me explicas bueno pues mejor no hay que confundir a la gente o sea ya bien son 221 mil 900 casos activos en todo el país en todo el país muertes según esta madre 117 mil 249 y recuperados 962 mil 397 que lo que valdría decirle la pena eso sí a la gente es esas cifras que son las las que dio Andy que probablemente así son las oficiales porque se parecen buenas a los números que veníamos manejando siempre hay que multiplicarlas hubo discusión que si por 2 que si por 3 se llegó como al contexto de que por 3 pero otros decían que hasta por 10 lo cual pero a lo que voy es que son más de los que son entonces muchísimo realmente el virus está muy cerca y pues tenemos el testimonio de Andy que nos puede decir si o sea los casos han aumentado y en un día te llegaron 4 una vez una familia completa que eran 4 y después un señor al que les comentó pero se dejan ir y sí es como un pequeño muestreo de que si así está en el consultorio en el que tú trabajas pues en general el país debe estar tremendo simplemente dicen que no hay camas creo que hay un video en en internet en el que un chavo lleva a su papá y le dice que por favor lo atiendan le dice es que no hay camas y que ahí ahí es el señor pues sí digo pero eso no o sea hay hay varían los datos ¿no? dependiendo del estado del hospital y demás entonces sí sí bueno pero vamos a darle al tema sí empieza tú por favor porque tú eres el mejor para empezar este tema sí sí o sea fíjense que que no 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 es un tema del que creas ser conocedor sino que pues en el video pasado les dije bueno ahora sí voy a sugerir una de Bad Bunny les dije ¿no? la de Maldita Pobreza que sí me parecía algo distinto ¿no? y dentro cuando la escuché y la compartí incluso comentando eso quien me la había recomendado dijo puede ser que el reggaetón no trascienda pero Bad Bunny sí entonces una de las ideas que yo tuve es vamos a hablar de Bad Bunny pero dije la verdad es que eso sí puede dar un poco de huevo en tanto por ejemplo yo qué voy a decir de ese güey no he topado así que ha hecho y demás a mí sí me hace interesante como fenómeno porque sí creo que es no creo que sea una lírica muy avanzada ni nada pero si si tú observas lo que está ocurriendo con Bad Bunny es que sí digamos es un fenómeno imparable yo no sé cuántos discos saque por año pero creo que el año pasado fueron dos o tres no sé ahorita acabo de sacar otro la verdad es que es un hitazo creo que este año sacó dos este año dos ok es que estaba como este donde sale un morrito en una bici o no sé ajá y luego sacó uno como el A2B ¿no? pero la de bendiciones o que era como que saca sencillos también sueltos y ahorita ya está sacando este que todavía es este año o sea todavía es en el 2020 por eso creo que son hasta tres discos dice que ya es su último ¿no? que se retira ¿ah sí? está diciendo sí y este bueno entonces yo el título Beto preguntó ¿qué le ponemos de título? y le dije este porque de entrada es provocador ¿no? preguntarse si el reggaetón es el nuevo punk pero yo ya he visto la discusión porque la he visto desde quienes se quejan ¿no? yo he llegado al material porque quizá no no tengo muchos referentes del otro lado de quienes lo puedan sostener pero quienes se quejan de esa afirmación dicen no o sea yo una de las que escuché como más determinantes a nivel lírico o sea puede ser que el punk se haya sido simple en cuanto como a su base musical ¿no? tres cuatro acordes una base musical repetitiva rápida voces poco privilegiadas en general ¿no? voces o sea no afinadas y no trabajadas sin profundidad digamos pero a nivel lírico el punk si estaba proponiendo algo ¿no? cosa que el reggaetón no o sea y yo si apenas y por eso dije si es un buen tema estaba escuchando unas de estas rolitas en plena desconexión pero digamos el Spotify no sé yo no lo cuento como parte de la conexión y lo que estaba escuchando ahí para mí al menos era como no o sea si hay que admitir que está muy simple ¿no? la letra o sea de repente de lo que se habla cosas muy explícitas muy simples la verdad sí pero con todo te puedo decir pues de entrada ya están en mi Spotify sí las puedo escuchar las puedo poner incluso así pues hasta para trabajar o sea ahorita sería difícil decir sí para la fiesta porque yo les diría ¿cuál fiesta? yo la gente no me he sentido de fiesta como tal así en este año ¿no? me he sentido a veces sí contento pero a lo que a mí me sorprendió es que en mi lista de Spotify me sale Bad Bunny después de Bring One Air y tú como el artista más escuchado ¿no? el segundo artista más escuchado por mí pues me salen dos rolas en las que una suya y otra en la que colabora como de las que más he escuchado y pues yo digo algo está ocurriendo ¿no? en mí y en general en la sociedad yo puedo decir que también escucho música que no está en Spotify de artistas que no están en Spotify y la escucho en YouTube ¿no? mientras trabajo entonces quizá no es tan exacto el muestreo que puede obtener Spotify de mis usos porque a lo mejor mucho de lo que escucho también es haciendo ejercicio por ejemplo ¿se fue? ¿se fue? sí me sacó un leve ya regresé ¿ustedes ahí están? ya bien en lo cual necesitan un poco de pues ¿cómo decirlo? de impulso para hacer ejercicio digamos como algo repetitivo justamente te funciona y demás yo lo que creo es que con el con el reggaetón digamos sí está ocurriendo algo interesante y entonces pues también me interesaba conocer su opinión ahí sí desde la perspectiva que ustedes gusten pero pues esa es la propuesta ¿no? y por eso el título que me pareció interesante yo y el como lo habíamos explicado mejor en en el en nuestro capítulo anterior ¿no? donde hablamos de este de un poquito de los de pues sí de la música ¿no? de los géneros creo ¿no? que tocamos el tema del reggaetón o sea pues yo creo que se puede escuchar críticamente ¿no? o sea lo que hace y a lo mejor no está mal ¿no? o sea porque bueno vamos a ser sinceros pues combina música pues un poco latina que te hace moverte ¿no? que te hace mover te hace bailar la neta ¿no? lo que sea de cada quien te hace bailar ¿no? sí no no podemos decir que las letras son muy buenas en algunas algunas pero pero yo creo que de manera crítica pues no es a tal mal ¿no? porque yo a veces sí escucho o sea como que se juzga al reggaetón sí sí hay por qué juzgarlo obviamente pero no sé si sea justo de quienes lo juzgan ¿no? porque por ejemplo no sé es como cuando empezaba el rock ¿no? el rock también lo podían juzgar ¿no? decían no mames pues es que eso que eso no es música ¿no? la gente que le gustaba mejor la música clásica pues no le gustaba ¿no? o los que los en la época del jazz o el blues la gente decía pues esos güey ni tocar guitarra saben ¿no? claro también tuvo su crítica ¿no? ahora pues el rock también pues si tú te puedes investigar canciones rolas como lo dijimos en la vez pasada ¿no? de canciones misóginas o machistas pues el rock está lleno de eso también ¿no? o sea está lleno de eso y si tú te puedes arrascarle claro todas o sea los Guns N' Roses Rolling Stones The Beatles todas tienen así rolas que güey no mames qué pedo ¿no? o sea y ahí sí se normalizó y a la fecha lo pueden normalizar diciendo no pues que ese rock eso sí es música ¿no? entonces no sé si a veces si se es tan justo con la comparativa o con el reggaetón ¿no? o sea a mí me di cuenta si yo creo que este a mí lo que sí me impresiona un poquito es cómo pueden sacar un hit en puta no sé en 20 minutos a la mujer tú quieres güey y convertirlo realmente en un pinche hit ¿no? o sea güey o lo estrenan y mañana tiene 8 millones de vistas ¿no? o hasta más por si es un número ¿no? eso sí me impresiona ¿no? pero tío no sé si a veces seamos igual de justos güey cómo se juzga una cosa con la otra ¿no? entonces ahí sí nos escuchan bien yo por ejemplo sí escuché algún error de reggaetón esta también la tengo en mi Spotify Bad Bunny en personal me gusta o sea sí tiene cosas muy buenas este pues yo básicamente los que más escucho es Bad Bunny y este chavo que es colombiano ¿cómo se llama? que no es Maluma el otro igual muy famoso J Balvin J Balvin ¿no? creo que tienen rolas también buenas güey o sea realmente tienen cosas buenas porque este ah también escucharon la entrevista de un güey que le dicen bueno este sí está bien vamos a decir que sí tienen letras muy misóginas y aún están pues básicamente pues ni tendrás por qué escucharlo ¿no? pero también es una realidad una realidad que existe güey ¿no? pero vamos a la otra parte donde todo el mundo ¿qué quieres que escuchen? ¿quieres que escuches puras pinches rolas de amor donde todo es perfecto y es real? pues no no es cierto porque eso no pasa o sea la realidad es que el amor que te puede cantar te puede presentar una canción pues no nunca es así ¿no? o sea y eso también pues no es tan bueno ¿no? que tú le puedas vender a una persona la idea de que el amor es perfecto y de que todo te va a ir muy bien ¿no? y eso también puede ser tóxico o malo ¿no? entonces pues tío a lo mejor a veces no se juzga con la misma vara ¿no? claro ¿tú qué opinas Beto? porque tú te has resistido más en mi caso en mi caso yo no me resisto fíjate que por por las letras güey o sea porque como dice Andrés pues este tipo de letras hay en todos lados güey yo me resisto más yo siempre no sé güey yo siempre he juzgado mucho a las a las canciones que toda la canción está hecha a base de una pista güey o sea que no está hecha a base de instrumentos güey ¿me explico? o sea a mí me late el hecho de que a lo mejor de repente le metan un pedo ahí un sintetizador o algo así a una base de instrumentos le da un un detalle muy chido güey pero cuando ya es mucha pista güey por ejemplo los chicos usan instrumentos usan muchas guitarras acústicas a veces güey no sé güey le dan ese 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 pedo güey yo iba a preguntarte eso por ejemplo bueno y el rap el hip hop que no siempre es ah por eso siempre trae una pista güey la gran mayoría pero yo casi tampoco casi escucho eso güey o sea hay bandas hay raperos que me laten como los chicos del maíz güey que pues esos güeyes si me laten justamente por eso güey porque de repente si le meten instrumentillos ahí incluso tienen una canción con non servium güey los de non servium tocan güey y esos güeyes este también rapean cosas así güey ese tipo de cosas me laten pero ya que que toda la la música sea base de una pista es cuando a mí me me choca güey por eso a mí no me gusta la electrónica tampoco güey no me no me entra para nada electrónica pero no sé güey de mi caso es más más que nada musical yo las letras no las juzgo porque pues estamos viviendo otros tiempos en el en el que pues ya ya enamorarse ya es algo que hasta parece imposible para para las nuevas generaciones güey no obviamente pues si va a haber gente que si se enamora y todo pero ya las relaciones ya son como muy ah pues si este me late vamos allá no y ya se van güey y a las dos a los tres días ya dejan de hablarse güey y ya están saliendo con alguien más güey no entonces este pues yo por ese lado no lo juzgo yo lo juzgo más del lado musical más que otra cosa pero no sientes que a lo mejor no lo escuchas tanto pero no sientes que ha evolucionado musicalmente si güey si cuando empezó por ejemplo cuando empezó pues era la gasolina güey no y dame más gasolina y ahorita pues si se ve o sea ya está muchísimo más elaborado o sea sinceramente ya está muchísimo más elaborado las pistas están un poquito más elaboradas y las letras pues siguen de igual pero ya están como un poquito más evolucionadas güey ya más trabajadas yo lo considero así yo lo que sentí del reggaetón es que era medio simplón desde que empezó yo la verdad si no me gustaba para nada el reggaetón o sea yo debo decir que no pero ni siquiera porque no se me hacía un tema de discusión en su momento o sea no lo sentía muy ajeno yo para mí era muy difícil prever que iba a ocurrir esta masificación del gusto por el reggaetón yo tengo la la anécdota de que una amiga me dijo este yo le estaba platicando que esto del emo lo que me molestaba de la actitud que traían los chicos que así que se asumían como emos y demás que también era una cuestión que veías en todos lados bueno al menos en la ciudad que iba a ser recordada que un día iban a hablar de esa época yo eso pensaba en ese momento y se iba a perder como todo lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo todo el mundo iba a recordar cuando el emo estaba de moda o no sé y ella me dijo no yo creo que lo que se va a recordar es el reggaetón porque el reggaetón lo bailan los niños lo bailan lo baila todo el mundo lo ponen en las fiestas en todas las fiestas y sí yo creo que la verdad es que ella es la que tuvo razón y ni siquiera todavía habíamos visto lo que vemos ahora yo sí puedo decir que yo la verdad de mis gustos siempre he sido ecléctico o sea yo pues no sé yo siempre he conocido las cumbias famosas o sea no tengo un problema pues con con el género musical pero mi primera experiencia como de esto puede evolucionar y puede cambiar mucho ese calle 13 yo desde que los vimos en vivo yo dije bueno esto es esto es música o sea no le busquen de más y es muy buena música pero en el caso de de creo que lo que siguió a eso sí el reggaetón se volvió muy simplón en general como el que pegó y demás y creo que ahora sí yo me doy cuenta que sí hay cierta evolución en lo musical en cuanto a lo que están digamos incluyendo tanto así que por ejemplo el último disco de Bad Bunny por eso sí me pareció relevante hablar del tema a partir de que sugerí esta canción de Maldita Pobreza sí es un intento por hacer una cuestión más un poco más compleja ahora de ahí a yo decirles las líricas son buenísimas son más que rescatables no pero también sí creo que ya son algo pues tanto como te podría gustar una canción del cártel de santa ¿se entiende? o sea a lo mejor tú sabes que la canción no está diciendo nada ni tan complejo ni tan rescatable pero te gusta ¿no? te gusta simplemente a lo mejor incluso por los elementos que decidieron combinar a la hora de integrar esa letra o no sé incluso hay una hay un ejemplo de ellos es la de los mensajes del whatsapp ¿no? o sea ¿qué está diciendo ahí? pues que tiene que tiene un montón de morras ¿no? y que que con ellas se las pasa se la pasa chingón y la chingada y que la otra sabe de ella y nada más que la que lo descubrió fue la pues su novia güey ¿no? o sea la oficial ¿no? ajá bueno algo importante que a lo mejor me enseñaba Axel al principio fue que bueno nadie pensaba que ese que esto pueda terminar así como está ahorita ¿no? o sea tú escuchas a lo mejor el reggaetón como es de la gasolina y Daddy Yankee del 2005 me parece más o menos pues a lo mejor todo el mundo pensaba pues eso va a quedar ahí ¿no? o sea no creo que vaya como dice no se va a masificar ¿no? entonces más bien nadie esperaba eso bueno yo creo que el reggaetón también se ha funcionado mucho con la onda pop ¿no? o sea está como muy popero muchas cosas güey entonces por eso también yo creo que ha apoyado muchísimo ¿no? por eso ahora lo pueden poner en fiestas musicales digo fiestas infantiles ¿no? algunas rolas o sea porque si pasa o sea si puede llegar una fiesta de niños y puede haber estar cantando y Balvin o Maluma ¿no? entonces yo por ejemplo ahí tuve justamente ayer tuve una experiencia ahí como curiosa en la que ahí donde trabajo hay bocinas güey por área ¿no? es un lugar muy grande es un almacén muy grande entonces hay bocinas por área y uno de los de los supervisores me dijo güey pero ¿por qué le ponen esa música a los colaboradores? estamos escuchando pues literal sistema Fagaun y cosas así ¿no? este nos dijo ellos necesitan escuchar música que les haga sentir que están que se tienen que mover güey ¿no? porque necesitan estar todo el día pues en chinga entonces lo que ese güey hace pues es ponerles ese business güey o electrónica y ellos se sienten hasta bailan en las mesas cuando están paqueando güey ¿sabes? ah reggaetón o electrónica ajá genera buen ambiente ¿no? ajá exactamente sí yo la verdad desde que era niño me acuerdo que había como unos ritmos previos al reggaetón o a lo mejor eran inicios del reggaetón no sé pero les hablo como este asunto del gato volador y demás y yo notaba que por ejemplo ponían como pues estos que tampoco sé de qué tanto sirvan ¿no? pero los stands promocionales de alguna marca ¿no? que en ese entonces era como con una chica guapa ¿no? o con una botarga el stand de la marca y música y dentro de esa música yo notaba que si estaba ahí pues la verdad sí había algo como de ánimo ¿no? como que te anima una cosa que bueno una letra horrible una base muy simplona muy repetitiva si ustedes quieren pero al final pegajosa que te ponía de buenas y creo que por supuesto tiene ese efecto para mí el reggaetón es a lo mejor es el cinismo total es llegar a decir ahorita ¿no? ahorita lo veo así me costó mucho trabajo llegar a este punto debo decir pero lo veo como sí o sea lo que se entra es una letra pegajosa ¿no? sobre un tema real como dice Andy o sea que a lo mejor si estamos en una época en la que la verdad ves más viable entenderle a uno de ellos lo que está manifestando en una de sus letras que entender las letras de José José por ejemplo y pensé en José José porque estaba apenas analizándolo con una camarada como ¿qué con José José? esas letras realmente estaban buenas o no la verdad es que tiene unas letras bastante raras ¿no? tanto como toda la música popular de otras décadas y que le dan mucho la vuelta al asunto ¿no? las letras en el reggaetón no le dan la vuelta al asunto y creo que tienen ese mérito sin duda y además de ese mérito de no darle la vuelta yo sí regresaría a la pregunta original ¿es el nuevo punk o no? porque el reggaetón sin duda incomoda como bien dijo Andresa tanto como el rock lo hizo en su momento ¿no? e incomoda desde criterios a veces de clase como de bueno es que esos nada más lo pueden escuchar la gente así en su momento pues se parecía como sin educación ¿no? o la gente con mal gusto incluso es un género muy popular claro de origen ¿no? pero ahorita realmente es popular en general o sea ahorita realmente todo mundo lo escucha e incluso también creo que además del ruido que puede causar el que sea tan repetitivo y el que su origen sea de los de los pues no sé de los barrios pobres o alejados de pues no sé de las ciudades que en realidad pues sí es un ritmo de la periferia ¿no? digamos incluso pensando si realmente surge en Puerto Rico surge además en las pequeñas fiestas ¿no? en los pequeños bailes es un baile además que hacía mucho ruido tanto como lo hizo aquí hasta hace poco tiempo que 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 por eso incluso muchos lo rescataban yo creo que incluso romantizando lo demás ¿no? como al reggaetón le tienen fobia porque es un es un ritmo de los pobres y demás yo no sé qué tanto sea sí ahorita como bien anota Andrés es la música pop en realidad el reggaetón es la música pop ¿no? si tú le pones a una estación de pop en realidad ya suena al reggaetón en general lo digo porque a veces le pongo el scan en el radio y en realidad lo que está sonando es reggaetón ¿no? casi en su mayoría pero bueno la pregunta para mí sí es buena porque al final en cuanto a estética creo que ahí están siendo propositivos ¿no? en cuanto a incomodar pues están incomodando y en cuanto a ser repetitivos lo son quizá lo que hay es que le quitaron a la música cierta mística ¿no? entonces yo no voy a decir por ejemplo que un disco de The Clash vale lo mismo que uno de Bad Bunny pues no obviamente no no y ahí sí se los digo si ustedes quieren hacer relativo lo de la música no ustedes sino quienes nos vean bueno vamos a incluso hacer relativo a la música ¿no? la complejidad de la música que sí es distinta a la de The Clash a la de un disco de reggaetón pero líricamente sí creo que The Clash es otra cosa el mensaje las letras la profundidad el análisis incluso social pero si ustedes me preguntan no o sea lo que hacen ellos de hacer sus hits en media hora ¿no? y que les corrigen la voz y demás es un crimen en cambio dos minutos eso sí es música ahí sí yo bueno a mí me encanta dos minutos ¿no? incluso es algo que yo podría tocar ya comentamos quizá debimos darle más por ahí en lugar de intentar otras cosas pero la verdad es que las canciones de dos minutos también se pueden hacer en poco tiempo ¿no? y no requiere mucha complejidad de hecho pues se sabe que esas bandas se roban las bases que ya habían puesto los Ramones en su momento ¿no? o sea que son son acordes que ni siquiera hay tantas opciones en esos acordes no es como que te inventes esos acordes todo va a sonar igual ¿no? o sea en algún punto esa rola suena igual que esta pues sí cabrón pues ya se acabaron los acordes la llena y manuela claro sí sí así es sí pues yo creo que a veces a Jorge no no juzgamos con la misma vara ¿no? o sea hay güeyes muy puristas no es música la chingada es una manada sí güey pero si no te pones a comparar bueno pues sí hay de dónde cortar pero a veces yo creo que podemos ser hipócritas algunos claro oye y por ejemplo ¿has encontrado tú Andy alguna letra que creas que sí es relevante en el género en lo que tú has escuchado? pues bueno una de mis recomendaciones sí ah bueno o sea quizás sin quemarla si quieres la dices después pero la única con un poquito más de mensaje así como los demás vamos orientados pero este hay unas letras bonitas a veces de amor sinceramente ¿no? pero así como un mensaje social político no sinceramente yo no 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 va más orientado al tema de fiesta o amor ¿no? pero así tema social yo no he encontrado nada pero bueno veo que o sea sí está muy cabrón ¿no? el hecho de que la banda sí lo puede escuchar hasta afuera de las fiestas güey o sea que neta sí les prende mucho escuchar eso pues no en fiesta güey sino que sí lo consumen muy cabrón no pues es que ahorita es lo que está pegando durísimo ¿no? o sea incluso este ¿cómo se llama? pues hubo no hace mucho el año pasado un festival de reggaetón en este año no me acuerdo cómo se llama ¿cómo se llama? ah sí y a mí sí me llamaba la atención como para observar ¿no? este ¿qué ocurría ahí y todo? yo me arrepiento de no haber ido pero la neta así el Flow Fest está en Flow Fest ajá no me acuerdo qué pasó que no pude ir pero la neta güey o sea lo que güey es que ya hubo un festival de reggaetón ¿no? cuando hace 15 años lo veíamos lejano no mames a lo mejor piensas que iba a pasar algo así como con el Emo ¿no? que pudiera ser entonces pero ahora sí ya hubo un festival de un chingo de bandas de reggaetón pero así como puede ser una cuestión masiva quizá con unos precios de festival no sé si populares o no no sé cuánto costaron yo creo que un concierto ajá igual que cualquiera bueno yo eso te iba a decir el ambiente que me contó fue mi hermano creo güey no espero no estarme equivocando que a quien fue a ver fue a Osuna y cuando me dijo el precio de los boletos dije eso es carísimo o sea eso es como ir a ver una pues no sé lo que en su momento costó ir a ver quizá a los record chili peppers ¿me entiendes? o sea pero quien es uno para decir al final todo es consumo todo es cultura de masas quien eres tú para decir eso no lo vale pues en realidad lo están cobrando y alguien lo está pagando no ahora se llenó esa madre se reventó cabrón cabrón sí creo que desde esa perspectiva uno no le puede decir a las nuevas generaciones como eso no es contestatario creo que le dan su propia interpretación yo en lo que me es una discusión que incluso he visto en personas de otra edad que hay quien dice no es que el reggaetón en realidad sí está haciendo su esfuerzo por proponer nuevas temáticas por ser crítico y demás y de personas de esa misma edad escucho la respuesta no no es cierto o sea en realidad hay ciertas escenas entonces puede haber un reggaetón que sí es este que está formulado estrictamente para no ser machista o para no ser no sé incluso a lo mejor voy a voy a imaginar mucho incluso con un mensaje anticapitalista vamos a imaginar pero en realidad cuando hablamos de reggaetón esto sí es debemos decirlo lo más común pues son mensajes mucho más comerciales vinculados a la sexualización este quizá ahí sí de manera radical o sea hablar de manera muy explícita respecto a lo sexual pero es que mi problema con yo no puedo ser tan crítico con eso porque si me preguntan yo les diría bueno entonces ¿qué fue el punk o qué fue el emo sino la masificación de un mensaje de amor o un mensaje triste cuando nosotros podíamos decir bueno y sí existía el punk con mensaje político pero no es el que se masificó no era la juventud en masas apostando por lo asistémico sino la verdad lo que movía las masas eran bandas que incluso hemos rescatado yo les he dicho así como abiertamente a mí pues sí me gustaba Simple Plan puedo decir que es lo más fresa lo más cursi lo más ñoño que había pero era una banda muy comercial que todo el mundo conocía además y a mí pues sí me parecía no no todo no conocía sus discos nada ¿no? pero la rolita que ponían de sencillo me parecía que estaba bien en ese sentido no sé qué tan crítico se puede hacer uno también con la misma cultura de masas que en algún punto hace ex-hits de las canciones de reggaetón pues es que yo creo que ya está ¿cómo te digo güey? yo pues a mí siempre me dicen no pues me gusta yo pues está bien o sea yo no tengo tema ¿no? incluso como te digo en fiestas pues no tengo tema de escucharlo ni nada no me voy a poner ahí de pinche loco no mames no cosa que sí hubiéramos hecho antes que me incluye acuérdense lo que hicimos en un vive latino lo de Pepe Madero ah también con la primera vez que estuve en un vive latino y estuvo calle 13 estuvimos ahí diciendo que o sea boicoteando el pedo ¿no? estábamos diciendo no güey yo me acuerdo que yo sí estuve bailando ahí con calle 13 güey empezó calle 13 güey sí por eso yo me acuerdo pero esa primera vez yo me acuerdo que fue justo cuando yo dije oye es que sí tocan bien y todo ahora por ejemplo me parece un caso muy interesante el de calle 13 porque yo ahí mismo lo escuché diciendo a ver calle 13 no es reggaetón calle 13 es música escúchenos traemos instrumentos ¿no? reales y demás escúchenos pero lo que pasó en esa ocasión fue que después me cuestioné por qué él se tendría que que deslindar del género que 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 lo hizo crecer ¿no? y creo que porque había una necesidad de decir bueno calle 13 no es lo mismo que todos estos güeyes que hacen reggaetón genérico y demás pero pues él mismo ha sufrido críticas dentro de esa escena que bueno yo creo que a él se la soplan esas críticas porque al final bueno el René es un monstruo ¿no? de la lírica y de la música y demás pero sí yo pensé por qué se tendría el que desdecir del reggaetón calle 13 por ejemplo tiene canciones que aún suenan mucho a reggaetón de los primeros discos que son muy buenos de antes del antes del que digamos no me acuerdo cómo se llama el disco de donde viene en Latinoamérica pero antes de ese disco suena a reggaetón entre los que puedan entre los que quieren entrar que entren los que quieren entrar ¿no? ¿es eso? bueno antes de ese disco tiene unos mensajes muy no sé si incluso buenos sino algunos sí son críticos ¿no? de crítica social otros simplemente son una locura son un viaje sus canciones pero la base es de reggaetón 100% ¿no? y yo creo que es el caso para mí prototípico de pues es que el reggaetón sí puede ser súper propositivo ahora yo no creo que por ejemplo quienes gusten del reggaetón como tal gusten de calle 13 100% ¿no? a lo mejor les gustan algunas rolitas pero caso contrario que sí es el de Bad Bunny y yo sí he escuchado de hecho eso me acaba de pasar hace no tanto tiempo de amigas más jóvenes ¿no? diciendo oye ese Bad Bunny tiene mucho estilo ¿verdad? y mira es que todo lo que saca y así entonces creo que a nivel estético sí representan un rompimiento ¿no? al menos ese man sí de cómo se viste por ejemplo ¿no? de cómo se viste y de cómo digamos cómo hace sus sus canciones no sé y a mí sí me parece un caso interesante el Bad Bunny realmente yo me acuerdo con esa vez bueno no mejor si estábamos ahí pero toda la banda lo estaba bajando y no recuerdo toda la gente sí pero yo no creo si le entramos al mame yo puede ser que sí porque a todo uno le puede entrar a todo lo que fuera pero yo sí me acuerdo que lo estaban bajando o sea sí lo estaban bajando y ese fue fue la vez que ese güey dijo no espérense nosotros somos músicos no cae atrás en el reggaetón y este también no hace mucho vi una entrevista de ese güey que esas entrevistas como de tres o cuatro años en donde él era así crítico con el reggaetón él decía no pues es que yo lo que estoy en contra es que algo se esté normalizando tanto y crean que está bien o sea la música para mí eso no es música él lo decía digo actualmente él ha colaborado con algunos reggaetoneros igual no está mal pero está un poco confundido yo siento con ese tema como que está conflictuado con ese tema está conflictuado el güey pero sin embargo porque él decía es que yo lo defino como música brócoli contra música chatarra comida chatarra donde dice bueno yo le puedo a mi hijo poco a poquito comida brócoli a mejor hablando de música no sé que si deje algo y poco a poquito la va a usar la va a entender la va a asimilar y no le va a pasar nada entonces yo después le puedo estar dando comida chatarra o música chatarra a mi hijo y no sé qué vaya a pasar o sea no sé qué vaya a terminar qué pueda pensar o qué vaya o cómo va a determinar su futuro pero yo creo que el güey también está medio conflictuado como dices porque ha hecho colaboraciones también era crítico es que yo no puedo creer que alguien puede hacer un hit en 20 minutos y sea súper escuchado yo también lo puedo hacer y no necesariamente está bien hecho entonces pues volvemos al tema de la modificación que yo les voy a insistir o sea yo por ejemplo la verdad me tardaba más que 20 minutos en hacer una letra y la música también yo la exploraba mucho a la guitarra porque como yo no sé de música yo tenía que explorar qué acordes me sonaban y como no me quería robar nada justamente para mí como la clave estaba como en ir probando acordes insisto pero cuatro acordes o sea yo no era ir tan lejos sino estaba probando cuatro acordes que sonaban bien entre sí y con eso podía ser una canción pero en términos estrictamente es decir no es tan distinto a lo que ellos están haciendo entonces la gran diferencia es que cuentan con productores o sea lo está consumiendo todo el mundo y todo el mundo está tan dispuesto a entrarle a un negocio que es un negocio que en efecto o sea a lo mejor alguien ya con una idea súper boba yo quiero hablar de qué vas a hablar o sea yo también me pregunto cuál sea el proceso pues voy a hacer una rola súper original de fiesta y mujer son de originales las temáticas la verdad pero llegas con el productor y si tú escuchas esa grabación pues son grabaciones de calidad ya le movieron a la voz ya le metieron algún sampleo por ahí la base queda atractiva y yo creo que la gran diferencia es que tienen los medios tanto tecnológicos como el público para hacerlo así y uno pues decía pues yo también puedo yo les voy a confesar lo que quiero decir no sé si 20 minutos pero en una hora sí puedo hacer una rola tanto que por ejemplo me han todavía pasado en diciembre del año pasado justamente tuve un evento medio traumático así que básicamente consistió en ver a una ex en un espacio de pues como una posada ¿no? de trabajo y demás llegué e hice una canción creo que solo se la enseñó a una persona pero la hice como en media hora justamente ¿no? no creo que la grabé en el celular yo creo que ya se me borró porque era otro celular pero el punto es si se puede si podríamos también sí claro sí pues en el caso de René de Cayetés bueno el residente pues yo lo que he visto es que que ya hasta salen videos ¿no? con algunos de los reggaetoneros más famosos o sea con el Daddy no colaborando sino como de que están reunidos ¿no? con el Daddy Yankee con Anuel incluso y así cosa que me sorprendió mucho pues porque yo creo que al final debe ser difícil no pertenecer a aquello que en teoría pues no sé es tu país de origen ¿no? son qué sé yo pero claro su crítica es súper dura sí sí cuando fue el tema este acá en Puerto Rico ¿no? que hubo manifestaciones la imagen muy famosa fue ese güey con Bad Bunny ¿no? o sea la manifestación incluso una foto muy bonita o sea están chingones las fotos sí esa foto está muy chida sí yo vi que incluso los chicos del maíz pusieron así como bien residente y Bad Bunny respeto ¿no? o sea es algo que no nadie se hubiera imaginado sí no pero es porque son líderes de masa eso es la verdad ¿no? ahora el 90% el 95% el 98% del tiempo están hablando de fiesta y mujeres lo cual sí es cuestionable ¿no? pero también yo lo que veo eso sí lo aprendo como de las compañeras yo no puedo opinar es como la apropiación de esa música decir bueno probablemente están diciendo cosas machistas y demás pero yo me apropio de esa música y yo la resignifico ¿no? y demás está bien e incluso el perreo tampoco es este que era el baile que tanto ruido le causaba a la sociedad pues yo sí veo muchas chicas que ya no necesariamente perrean con hombres ¿no? sino que simplemente el perreo es para ellas y sus amigas y es para divertirse y demás yo les puse que sí perreado ¿no? y básicamente creo que ya lo había contado lo hice porque la persona con la que hice esto del perreo no me preguntó si quería o no yo creo que si me hubiera preguntado hubiera dicho que no pero pues lo dio por sentado porque realmente pues hay fiestas que ya no se conciben sin eso ¿no? este yo evidentemente cambié de postura pero fue un cambio que incluso me llevó a pues yo creo que a ser bastante injusto ¿no? como a querer debatir con esta persona así como pero a ver ¿por qué te gusta? y mira niños bailando reggaetón y así una serie de cosas que que la rebasaban y que la verdad ahora sí me replanteo y pues no o sea no toca cuestionar a la gente por qué disfruta lo que disfruta ¿no? eso creo que es algo que me quedo sí 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 es este ay cómo cómo es esa pinche frase ¿no? el que por su gusto muere ¿no? pues al final es lo que te gusta güey y ya güey o sea si igual si te gustan las pinches drogas güey y si te quieres morir de drogas güey pues es tu vida güey si te quieres morir de alcohólico también güey si te quieres morir perreando también güey si te quieres morir con lo que quieras son tus gustos güey y ya y tienes que tener pues ahora sí que el criterio y la fuerza de defender tus gustos güey ¿no? o sea decir ¿sabes qué? pues a mí me gusta esto por esto güey había un video de una morrita igual de hace muchos años ¿no? que le decía a su mamá oye mamá yo nací para perrear y me voy a morir perreando ¿no? fue muy famoso luego la usaron como sampleo de un este un video de un de un man que es reggaetón aquí ¿no? que este no no voy a acordar el nombre la verdad puede ser sí pues sí no conocí ese video güey lo tengo que ver es bueno es bueno como el de la niña del tianguis que no la dejan ir al tianguis o sea algo así pero fíjate güey o sea yo lo que pienso es ahorita estamos viviendo un momento objetivamente difícil o sea yo lo estábamos platicando al inicio ¿no? de este tema de esta grabación pues y si hay una música que te desea olvidar todo eso ¿no? y simplemente te ponen ánimo de fiesta o porque está hablando de cosas de manera muy explícita ¿no? o muy básica incluso muy es que a veces lo básico es muy elocuente y creo que eso pasa con el reggaetón no con todos ¿no? pero al menos con lo de Bad Bunny que yo conozco si en algún punto hay un nivel de elocuencia derivado de que están diciendo cosas muy de que está diciendo cosas muy básicas ¿no? muy sencillas pues de entender pues creo que tiene su mérito o sea el que algo te pueda poner festivo aún en medio del desasocieo generalizado ¿no? de la incertidumbre generalizada del miedo incluso sí es como el ejemplo que te dije en el simple trabajo que algo te pueda poner a bailar en la mesa mientras estás trabajando ya es algo complicado yo te iba a decir que este esa fue la puta idea por escucharte ahora yo tuve la culpa y me interrumpes este ya güey que este es que pendejo güey pendejo bueno güey yo por ejemplo ¿se acuerdan del punk attitude que era un documental de todos lo vimos ¿no? yo me acuerdo que ahí algunos de los punks no me acuerdo si hay Yellow Black Biafra de Ted Kennedy y Henry Rawlings de Black Flag pero creo que si eran ellos y si no eran otros ¿no? pero igual por la más o menos de la edad y relevancia de ellos decían como pues es que ahora yo veo el espíritu del punk en el hip hop ¿no? y ellos lo decían porque bueno como esta estética de salir con las cadenas y demás obviamente no es lo mismo que el punk o sea no son ni los estoperables ni la ropa sacada del basurero ¿no? sacada del basurero en el caso de México en el caso de de Londres pues quizá del basurero y también de boutiques que hicieron especialmente para venderles para punks como la de Michael McLaren que era como el manejador fue el manejador de los Six Pistols en su momento este pero aún en esa en en esa época pues de de del punk digamos que había una había una propuesta este estética contracultural y eso lo veían esos punks de esa época de esa primera época en el hip hop ¿no? entonces incluso ha habido debates creo que ya les había contado por ejemplo entre Johnny Lydon o Johnny Rotten y y y hay como se llama Billy Joe Armstrong ¿no? de Green Day porque Johnny Rotten declaró alguna vez como que estas bandas uniformadas de punks que tienen una manera de tocar el punk como Green Day pues no valían para nada ¿no? que el punk no era nada de eso o sea el punk ya se había muerto y era una cosa original y estos güeyes se uniforman y tienen una manera genérica de tocar punk y bueno creo que el Billy Joe Armstrong le contestó no sé que le contestó la verdad no 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 me meto tanto en los chismes pero sé que existe esa discusión ¿no? el chisme y si lo ven ellos sí es importante el chisme o sea creo que sí debería volver a entrarle a ese tema pero lo estos punk decían lo veo en el hip hop porque es justo están incomodando ¿no? y yo después he visto eso trasladado bueno es que en ese sentido tanto el reggaetón como el trap incomodan ¿no? son repetitivos sobre todo el trap es hiper repetitivo hay por ahí combinaciones entre el reggaetón y trap ya ni siquiera respetan una cuestión de la rima ¿no? cosa que el hip hop todavía tenía o sea como una calidad en la lírica que implicaba que estaban obligados a construir digamos toda la letra para que rimara ¿no? en el caso del trapo del reggaetón ya no se preocupan por eso yo incluso si veo paralelismos y les voy a decir porque yo recuerdo hay canciones de Tim Armstrong creo que con los Transplant ¿no? en la que dice yo no canto yo solo grito ¿no? este y tiene varias así hay al menos dos en las que lo menciona y hay una canción en la que participa Anuel no recuerdo si es de él en la que dice yo no soy el que mejor canta ni el que más afina una cosa así ¿no? el género el género no trata de eso entonces yo si veo ciertos paralelismos sin forzar digamos el tema ¿no? pero mi punto es como yo siempre he tenido este conflicto pero lo he tenido con el reggaetón lo he tenido con el arte contemporáneo así que yo soy muy crítico en un principio pero luego digo bueno al final ¿qué puedo criticar? o sea que son machistas pues ya dijo Andy todo el rock lo es también ¿no? vamos a ser muy honestos pero en cuanto a la música que es muy repetitiva que es de mal gusto güey yo voy a insistir o sea realmente pónganle a sus familiares a sus amigos a sus novias a sus parejas a dos minutos y a lo mejor les van a decir ah pues está chidito si comparten sus gustos o porque ustedes se lo están mostrando pues serán empáticos y dirán ah está bien pero en realidad la gente es que se podría argumentar lo mismo o sea igual puede ser de mal gusto igual puede ser muy básica la música y la letra puede ser muy simple ¿no? lo que iba a decir lo que pasa es que el reggaetón es políticamente incorrecto ¿no? y eso a la banda no le late ¿no? bueno a mucha gente no le puede latir eso ¿no? pues bien incomoda ¿no? pero te digo pero a veces no somos muy justos ¿no? o sea mucha gente puede decir no a veces que esos güeyes hablan de puro sexo ¿no? ok sí ¿sí? muchas canciones pueden sexualizar a la mujer sí la verdad es que sí ¿no? o sea sí y no es que estamos a favor de eso ya lo hemos hecho aquí muchas veces pero por ejemplo en el caso que tú nos comentas del rapero español ¿no? que está exiliado en Bélgica no sé si ya está en la cárcel nos habías comentado ¿no? que le iban a meter no a él no lo pueden meter porque ha ganado ha ganado pero hay otro al cual sí o sea él es Baltonic y a Pablo Hasél sí le pueden meter a la cárcel en cualquier momento por ejemplo él él hace una rola en contra del rey de España hay todo un pedo ¿no? hay todo un desmadre y nadie lo apoya y sí lo pueden hasta muy satanizar ¿no? tanto que el güey está exiliado ¿no? claro y ahí nadie dice nada y hasta no pues a mucha gente pues no pues se lo merece ¿no? porque hay que andar hablando del rey ¿no? y ahí pues yo no veo gente apoyándolo ¿no? o gente bueno a lo mejor sí hay obviamente sí hay ¿no? pero yo no veo este claro que se haga todo un pedo un movimiento ¿no? cuando realmente tienes toda la razón si el tema fuera ajá que son cosas que a lo mejor si valen la pena ¿no? y y no pasa nada ¿no? sí o sea es muy injusto porque de entrada yo yo si lo pienso yo no puedo decir voy a insistir que quizá me fui a un extremo con lo de The Clash pero incluso en el caso de los dos raperos que 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 mencionamos o sea no pues la verdad no valen no creo que las letras que hacen pues casi ninguno de los representantes del reddetón tengan que ver en cuanto a relevancia con la crítica social y política que pudieron haber hecho uno de estos dos raperos que se mencionan la verdad es que no en ese sentido si es muy triste y yo te puedo decir que Pablo Gacel por ejemplo si tiene rolas en las que menciona el reggaetón ¿no? porque el reggaetón incluso manos o sea no es tan sencillo primero lo intentaron con el hip hop en Cuba y y luego se supo que se introdujo el reggaetón como una especie de conquista cultural por ejemplo ¿no? porque parte de la resistencia en Cuba consistía tendrá en escuchar la trova ¿no? la trova que es en defensa de la revolución en su mayoría segundo en escuchar salsa ¿no? salsa cubana cuando se introduce el reggaetón es un gran triunfo cultural digamos del imperialismo cultural de la hegemonía cultural vamos a decir en la que digamos la juventud está en lo mismo que en todo el mundo ¿no? entonces por ejemplo dice algo así como el reggaetón hace más ayuda más a la CIA que el traidor de Trotsky una cosa así bueno ahí ya meterse con la historia de Trotsky es otro tema muy interesante por cierto pero vaya puede ser muy crítico del reggaetón incluso él tiene una canción nueva en la que es muy crítico de Residente ¿no? este que dice como algo así como cagones que se arrepienten son peores que el anticomunista rico de Residente ¿no? entonces no estamos hablando de lo mismo ¿no? Ayer está hablo de raperos comunistas que pues que digamos que están intentando hacer un cambio incluso de sistema económico en ese sentido yo diría claro que el reggaetón está copando en los gustos de las personas y ni siquiera se pueden enterar de que existen ¿no? estos otros temas relevantes pero al mismo tiempo tienes toda la razón Andy si la preocupación es ¿por qué los jóvenes no están hablando de temas relevantes ¿no? o de cambiar el mundo para bien y demás si lo están haciendo lo que pasa es que todos vamos a hacer como que eso es realmente es muy valioso pero nadie de todos modos los está apoyando y demás se están fijando en lo que es más fácil criticar que es esto porque no me gusta cómo suena a lo mejor porque no va con mi generación o porque no me gusta cómo se ven o porque no sé no me gusta que sean explícitos en algo que yo de todos modos pienso yo les voy a decir algo que piensas o realizas o haces claro pero por ejemplo o sea esta de la rola de José José lo digo porque es lo que traigo fresco no es nada contra José José creo que tiene una muy bonita voz y demás me gusta mucho la de ¿cuál es la más famosa de José José? una y varias ¿qué difícil fue decirnos adiós? no la del el triste ¿no? pero por ejemplo yo recuerdo que tiene una canción de cuando vayas conmigo no mires a nadie ¿no? o una cosa así y este pues si ustedes se lo cuestionan es una canción pues bastante tóxica también ¿no? que está hablando así casi pues no sé de verdad no voltees a ver a nadie cuando vas conmigo la verdad también es muy preocupante ese mensaje pero supongo que si se pone en una fiesta familiar nadie va a decir oye quita eso que horrible suena ¿no? eso es de mal gusto o demás hay un mensaje que va a decir no es que se era música era voz que voz este wey ¿no? sí otro ejemplo por ejemplo puede ser la incondicional que creo que original es de José Alfredo Jiménez pero que canta Luis Miguel ¿no? 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 la incondicional no es de Alfredo Jiménez pero la incondicional sí es una cosa tremenda es como de la que no espera nada ¿no? tú la que está siempre ahí para mí sí exactamente no esa sí también hay que decir porque tenía el ejemplo de otra de la media vuelta la media vuelta o la de la del rey ¿no? ah la del rey la del rey ¿no? cuando quiera yo te me voy o cuando quiera si dice cuando yo quiero te traigo no si es la media vuelta si es la media vuelta sí la del rey solo dice que cuando quiere tiene dinero y se pone pedo y no tiene que trabajar son canciones populares ¿no? que normalizaban todo ese desmadre ¿no? y ahí él simplemente el mensaje va a decir ah pues que cantaba muy bonito ¿no? qué bonita voz ojalá ni le ponía atención a la música ¿no? a la letra claro sí no yo estoy totalmente de acuerdo o sea yo por ejemplo vamos a pensar José José tiene la de 40 y 20 ¿no? yo creo que si la pones en una reunión familiar todo el mundo va a decir ah pues está bien ¿no? o no van a decir nada ¿no? ¿se entiende? pero si pones la de creo que es Becky G ¿no? con Buzz Bunny de a mí me gustan mayores entonces ya va a hacer mucho ruido ¿no? pero al final el mensaje es casi casi bueno no es el mismo pero hablan sobre lo mismo ¿no? una relación entre personas más grandes entre un hombre mayor y una mujer joven creo que ahí sí el filtro es como a mí no me pasa este ritmo ¿no? no me pasan estas voces eso me lo decía alguien muy cercano como esta jerga que utilizan o sea no hablan bien el español y me molesta ¿no? me molesta escuchar la jerga así es que entonces ahí el análisis está más cabrón ¿no? bueno ¿qué es lo que no te gusta? bueno es que a Jor para mí son nacos ¿no? a Jor puede ser tan yo creo que va por ahí para mí es que es un pinche naco oye te cortas te quedas muy corto ¿no? a lo que voy ¿no? o sea yo creo que termina de decir eso ¿no? es como la gente que puede decir bueno es que ¿por qué no te cae bien el presidente? no para mí es un pinche naco ¿no? y ahí se queda y ahí se queda la conversación ¿no? ahí se corta y no hay más diálogo y no hay más ¿no? o sea yo creo que aquí se queda ese tema ¿no? es que simplemente pues me cagan nacos música para pobres ¿no? puede que quede ese pedo ¿no? así pero no bueno a lo mejor finalmente pues sí fue sí era música para pobres pero ahorita esa madre es uno de los altos más mamones del mundo güey claro esto para nuestra generación yo creo ¿no? pero para problemas más atrás yo creo que el argumento es ese ¿no? o sea que son nacos creo que va por ahí sí que es música así como para sí para para gente pobre o del barrio o tal cual indeseable ¿no? ni era lo que quiera sí yo coincido totalmente lo que revela pues que entonces ¿qué nos queda a nosotros? yo sí lo creo que es distinto los metaleros siempre han sido mamones ¿no? y ya platicamos nosotros por ejemplo digo yo acabo de comprar una playera de Ozzy Osbourne por Mercado Libre estoy muy orgulloso de mi playera me gusta gracias por comprar ahí amigo me gustan algunas cosas del metal ¿no? pero creo que el escucha del metal es mamón casi por definición sí ya dijimos que en el punk hubo mucho mal vibre y además hay un punkómetro ¿no? así como lo hay en otras escenas pero en este en el punk es muy específico de a ver quién si es más punk quién realmente es asistémico quién realmente es radical quién tiene la interpretación correcta les platicaba yo que incluso ha habido golpes o sea por porque alguien menciona al fútbol ¿no? y este y les dice no ¿cómo va a estar el fútbol aquí? y hay golpes por eso me parece increíble pero con todo eso creo que nosotros hablamos del punk como autocrítica entonces si venimos de esa escena donde además defendemos como si tú tienes algo que decir dilo ya con los medios que tienes si te meten en un problema al decir pues a mí me gusta el retón porque eso no es música chín ¿no? es como ver de verdad lo estoy diciendo o porque es muy repetitivo chín ¿no? o porque las letras me parecen incómodas ¿no? eso es como para pobres y pues no o sea no puedes argumentar esas cosas si entras en conflicto con tus mismos las pinches rodillas güey ¿no? porque bueno ah bueno pues vámonos ah bueno vamos a desmenuzar cada cosa que me van a coger ¿no? o sea está escupiendo para el cielo creo yo ¿no? claro si no o sea digamos en en mi caso que yo si a mí si no no me late como les digo yo lo puedo escuchar en peda si así ¿no? yo no tengo bronca dos, tres, cuatro canciones ¿no? pero pues de repente ponle algo acá que me late a mí y ya después regresas a todo es madre ¿no? a lo mejor eso es en una peda entre nosotros ¿no? pero ya en una fiesta pues si ponen eso pues yo no tengo bronca güey llega un punto en las fiestas en la que ya te pones a platicar y ya hasta ni le pones atención a la pinche música ¿no? la neta pero a lo que yo voy es a que pues yo la la neta es que a mí me dicen me gusta el reggaetón ah pues que chido a mí no y ya ¿no? o sea ahí queda güey no hay por qué ponerte como ah es que no pues es que es música eso no es música o es música para no güey o sea simplemente decir no me late ya güey si a ti te gusta que chido güey pues éntrale igual un día nos ponemos a pistear y me enseñas unas rolas chidas que a ti te latan de ese pedo y pues igual y hasta me llegan a gustar güey ¿por qué no güey? claro que quizá lo único que sí es triste güey pero es que si realmente nos quedamos con la idea yo sí creo que es muy relevante el reggaetón igual ni siquiera lo he escuchado completo traigo recomendaciones intentando ser muy honesto en cuanto a qué sí he escuchado del reggaetón pero creo que el último disco de Bad Bunny sí es musicalmente interesante no en términos de no o sea lo comparo al disco negro de Metallica ya es otra la discusión para mí es como está interesante está intentando hacer algo distinto y sí es muy pegajoso sí es propositivo pero quizá lo que sí me podría parecer triste es si los jóvenes se quedan con la versión de eso es lo que digamos eso es lo contracultural el reggaetón de Bad Bunny sí se van a perder de una variedad digamos de 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 música y eso sí lo voy a sostener entre la cual por ejemplo sí está el punk y el punk es amplísimo o sea yo no puedo decir siquiera que conozco lo suficiente como para decir que sí está chido o que no no yo sé que hay cada vez hay bandas nuevas hay bandas que jamás conocí hay otras desconocidas totalmente por todos entonces creo que quizá sí voy a a dar un poco la razón digo yo quise traerlo a la manera de provocación no era para que no dieran la razón yo de hecho voy a recobrar algo de lo que dijeron los críticos de de esto de aseverar que el que el reggaetón es el nuevo punk es sí incomoda incomoda a los adultos si parece de mal gusto si además provino de las clases bajas no si tienen eso en común pero lo que puedo decir es líricamente sí le queda mucho a deber digamos incluso a la humanidad no no sé pero porque sí o sea yo creo que no están retratando como tal la realidad en toda su complejidad a lo mejor están retratando el impulso y lo están haciendo muy obvio y ese es su mérito el impulso el impulso sexual entonces qué bueno o sea que haya menos hipocresía digamos a nivel de la cultura popular eso lo veo bien pero no no están retratando la complejidad de la sociedad ni de las problemáticas sociales ni demás en realidad yo traje el tema como manera de provocación pero no yo voy a sostener que por ejemplo y creo que ya lo habíamos dicho en algunos otros episodios pero el reggaetón la verdad es que sí sí deja deja que desear y le queda de ver como un ritmo que lo está conquistando todo o sea la humanidad en términos de pues están hablando de cosas sencillas la verdad no están realmente criticando y entre otras cosas pues sí puede ser parte del sistema como tal o sea el reggaetón en términos de que la nueva música pop solo es más explícita pero al final están hablando de lo que ya hablaban todos que es de amor y de sexo o de desamor también sí que hay que ser sinceros y lo que mueve al mundo es sexo, drogas y alcohol o sea no hay más ¿no? y a lo mejor como dices o el desamor sí y como dices a lo mejor pues incluso no quiero entrar en ideas conspiranoicas que quede claro no pero pues a lo mejor es como para pues empezar a pues a quitar la neblina que había detrás de todo lo sexual y los vicios que hay ¿no? o sea no sé güey podría ser pues es que lo que o sea sí está interesante porque el reggaetón sí es como porque también le entran al consumo ¿no? como de traigo tal cosa Gucci traigo tal o sea lo que sí podría funcionar es como si es un tipo de voy a ser cool la enajenación ¿no? o sea como el placer el nilismo ¿no? el placer nilista de pues está chido o sea se trata de coger, disfrutar bailar y beber sí justo ahí como hay también una polémica en decir bueno ¿por qué vas a juzgar a güeyes que solo quieren divertirse o sentirse bien? o sea porque a mí le cuentas es una cuestión o sea el reggaetón habla de fiesta ¿no? digo ¿por qué quieres criticar a alguien que quiere estar de buen humor? bueno ese es un punto ¿no? o sea ¿por qué juzgamos a eso? y otra vez por ejemplo también hacían crítica de qué opinan la gente o las personas de que esos güeyes saquen todos sus lujos o sea tú ves un un video de reggaetón güey pues hay varo ¿no? o sea hay carros de lujo hay güeyes aventándose así dinero billetes este obviamente mujeres ¿no? hay muchos que yo creo más bien eso lo hacen como para porque les representa poder ¿no? claro les representa poder y pues andar así como empoderados ¿no? y bueno y eso a lo mejor también se lo se lo manifiesta a su audiencia ¿no? pero pues eso también nos pasaba a nosotros o sea también puta güey uno podía escuchar un disco completo de non-servium y quería salir a romper de tu madre ¿no? claro claro nos sentíamos nos sentíamos bien cool con el gremlin güey nos sentíamos no mames traemos el gremlin güey con algo que alguien te dice a pedo para romper de tu madre ¿no? o sea y a lo mejor ahí también te digo nadie dice nada ¿no? sí es muy hay de dónde que darle quizá la diferencia es que nadie nos decía nada sobre por ejemplo esa rola de non-servium porque entra nadie la conocía ¿no? ajá entonces el reggaetón como se ha masificado pues si es más fácil criticarlo por todos ¿no? es como ahora los jóvenes escuchan pura mamada pero si si alguien escuchara esta de non-servium a la que bueno en específico hay una ¿no? a la que se puede hacer referencia y les pegamos a todos los que nos molestan sin excepción porque nos gusta el buen beber la buena cerveza ¿no? las broncas en el bar beber lo que puedas sin pagar yo a la fecha la escucho y digo no manches quiero volver a salir con esos güeyes ¿no? y esta misma sensación de vas en bola a ver quién nos la va a hacer de pedo ¿no? y demás y sí pero al final es lo mismo o sea es hablar de fiesta y de violencia y una violencia sin sentido además ¿no? sí y también non-servium si es un buen ejemplo de o sea pueden ser una banda es un referente incluso non-servium ¿no? del antifascismo pero una banda que al final te hace sentir básicamente con algunas rolas bien vergas ¿no? entonces es muy cuestionable sin duda sí sí cabe decir que por ejemplo non-servium pues sí tiene una rolita bueno porque hace rato la venía escuchando la del dinero ¿no? que sí es muy crítica del sistema mundo o sea el dinero como el único el nuevo y único dios que tenemos ¿no? actualmente pero también tiene esta otra rola tiene otra ¿no? de donde vamos la liamos y en tu fama nos cagamos ¿no? y también es como nosotros sí somos chidos nos gustaba mucho por lo mismo ¿no? porque igual pues no nos jalábamos mucha gente cuando tocábamos pero pues al final nos sentíamos más chidos que ellos sí te doy toda la razón sin duda sí sí es muy crítica y lo éramos ¿qué? no ya pues perdón es que no se escuchó güey y lo éramos que éramos más chidos que ellos ah sí pues sí o sea creo que todo el mundo está en el derecho de sentir que era más chido ¿no? que otros y yo al menos sí sentía pero tenía más que ver con un concepto ¿no? que al final lo que grabamos o lo que logramos puedo decir yo no soy tan simplón como estos güeyes ¿no? igual partimos del mismo punto pero yo no quiero yo no soy tan simplón como ellos y pues ese tipo de rolas te ayudan a decir yo soy el más chido ¿no? e igual si me dijeran oye pero tú no cantas bien pero sus rolas no están complejas ¿no? ninguno de ustedes es músico o lo que sí yo les diría lo mismo que dice Anoed en su rolita que les menciono ¿no? el género no trata de eso y ya y con eso sí pero no sé o sea estamos hablando como de del pedo reggaetón como como lo juzga la gente y como lo sentimos ¿no? como como es que lo lo vemos nosotros en aspectos de pues de que nos gusta bueno de que ustedes lo han escuchado de que yo no lo he escuchado que a mí musicalmente pues sí de plano no me entra ¿no? pero a mí sí me da o sea a mí sí me da muchísima curiosidad aparte de que sí es un pedo pop y así porque ¿cómo es que llegó a ese a ese pues a ser ese pedo pop ¿no? o sea ¿cómo llegó a ser el nuevo pop? a mí me da un chingo de curiosidad ¿cómo es que llegó a eso? es por las por las letras tan cínicas que tiene güey es por ¿por qué güey? a lo mejor por la generación que actualmente vive un chingo en fiesta ¿no? que a ver nosotros también lo hicimos en su momento ¿no? yo creo que más bien sí supo llegar a cierto a cierta población ¿no? o sea supo dónde meterse y ahí fue donde se quedó güey o sea es para el ambiente de fiesta ¿no? supo que era para la fiesta ¿no? supo que era para el desmadre para el antro ¿no? entonces supo llegar a varias generaciones a lo mejor desde los ochenta y tantos para acá y ahí se quedó ¿no? y a lo mejor nadie lo ve tan mal ¿no? por eso se hizo tan popular ¿no? supo pegarle en el momento exacto en el lugar exacto que yo siento que sí hay algo de apocalíptico en el reggaetón ¿no? o sea quizá mi visión a veces sí es un poco más pesimista y aún disfrutándolo yo escuchando la rola pero lo que pensaba apenas hace unos días o sea en estos días pues es como si hay algo de desesperanza en el reggaetón porque es como asumir ya para qué nos complicamos ¿no? o sea para qué le metemos mucho coco y demás o sea en realidad incluso hablando de lo desechable de los hits ¿no? o sea como tú dices sacan un hit una rola ayer ya para mañana es hit pero lo cierto es que en dos semanas ya no importa mucho ¿no? en dos semanas ya podrían estar hablando de otra de otra cosa o de otro tema entonces y ahora por ejemplo vuelo para los güeyes que a lo mejor tienen su banda de rock pues también está cabrón ¿no? o sea no es que qué difícil le ha de ser para ellos o sea hablando de bandas ya serias o sea no el güey que quieren vivir de eso ¿no? no pues güey yo no sé por ejemplo si alguien ahorita vaya a pagar bueno ahorita no obviamente ¿no? pero cuando se pueda pues un concierto donde vaya a estar a lo mejor bueno a lo mejor sí pero no va a ser el mismo Peggy o sea si vas a ver a los mesoneros si vas a ver no sé a lo mejor a Zoe o Camilo Séptimo o sea no sé o sea no sé si es güey si realmente si han visto como tal una competencia ¿no? o sea han visto frustración en muchas cosas ¿no? porque realmente para empezar ellos pues sí pueden a lo mejor son músicos hacen música de los instrumentos generar una letra a lo mejor no es tan fácil ¿no? o sea no a ellos creo que les tomen meses ese proceso sí ¿no? o sea pues es que en general tú podías por ejemplo no sé tu banda favorita ¿no? comprar su disco y tenías que esperar tres, cuatro años ¿sabes? para que salga otro pinche disco ¿no? o sea eso pasaba ¿no? o sea güey ya cuando van a sacar nuevo material estos cabrones ¿no? pero pues es que no es fácil o sea realmente no es fácil crear una pinche canción con instrumentos ¿no? y acá pues güey neta yo creo que en un día pueden salir seis, siete, ocho rolas nuevas de reggaetón güey por día por día y participando los mismos cabrones ¿no? Maluma Balvin este Anuel Ozuna ¿no? o sea se coge tantas mamadas ¿cómo pueden hacerlo? y solo dicen a ver qué escribiste y la unen y a la verga güey ¿no? o sea claro que hay que ser muy honestos y yo creo que ellos tal cual pueden llegar y decir ¿qué vas a decir aquí? pues nada ¿no? o sea debe ser hasta confuso existencialmente como esta rola porque no puedes decir como esta rola habla de mi relación que me costó un buen de trabajo o superar así no güey porque es una rola sobre fiesta igual a otra que ya habías hecho ¿no? igual a otra que ya habías hecho y así sí eso yo también creo yo sentía que ya pasaba en el hip hop comercial ¿no? yo por ejemplo respeto mucho a Snoop Dogg como artista creo que sí es bueno apenas lo vi en la pelea de Mike Tyson pero la gente yo cuando sacaba un buen de rolas por ahí de los 2000 que yo estaba en la secundaria yo decía yo creo que se me ya y después vi que su proceso ya tiene como escritores ¿no? yo decía ¿ya de qué puede escribir? o sea ya habló de que es el más chido ¿no? ya habló de fiesta justamente ya habló de mujeres ya habló de violencia pues realmente saca una nueva rola ya es como creo que ya es un proceso distinto ya no es que tenga un tema del cual hablar ¿no? ya es más bien como ¿qué puede pegar? y creo que ellos lo hacen así pues vamos a hacer algo que pegue ¿no? que combine no sé la diferencia ahí creo que radica en que bueno cuando estaba este pedo era cuando estaba también cuando salió 50 Cent y todos estos güeyes ¿no? y Kenny West y o sea salió Snoop Dogg y después de eso como que se popularizó y salieron estos güeyes ¿no? el 50 Cent el Kenny West y estos güeyes ¿no? pero ¿cuántos eran güey? a comparación de que ahora ya ¿cuántos son de trap? no si ahorita está imposible seguir la pista sí sí o sea y hay banda que se sabe todos los pinches nombres todas las canciones y es como pero tanto como tú te sabes un chingo de nombres y canciones de lo que te gusta o sea es que eso sí 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 güey porque güey pues también en algún momento o actualmente pues manejamos un chingo de bandas ¿no? sí pero güey no sé yo sí considero que hay más hay más güeyes que conocen digamos ese tipo de traperos y de raperos que lo que yo conozco actualmente de lo que me late pues pues quién sabe güey sí pero pues vamos a yo digo a las recomendaciones ¿no? sí 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 dele bueno ustedes empiecen yo la verdad es que no traigo recomendaciones de ese estilo las mías son normalitas las mías no son empáticas sí está bien yo sí quise ser como muy muy honesto porque les contaba que me salió Bad Bunny en segundo lugar como el segundo artista más escuchado ¿no? del año que creo que sí está muy determinado voy a insistir por circunstancias ¿no güey? y además yo sí escucho mucho quizá tengo muy poco tiempo que ya no estoy pegado a la computadora como un mes todo el tiempo ¿no? antes de ese mes había estado pegado a la computadora créanme o sea que si ustedes decían como esto no está haciendo ejercicio ni comiendo ni otra cosa ni leyes no sé estaba pegado a la computadora ¿no? y mucha de la música que escuchas es en YouTube entonces tampoco es tan buen muestreo el de Spotify no sé no me he acostumbrado a poner la música en la computadora en Spotify entonces todo es en el celular pero al final si yo les decía tuve una experiencia con este pues con una morrilla de así y una canción me recordó la situación y pues esa la voy a recomendar que es la de una vez de Bad Bunny que creo que ya la había mencionado pero al final o sea yo no sé si es buena o sea ya ustedes la escuchan creo que es muy pegajosa eso sí creo que en ese sentido es muy poderosa además entonces es de ese primer disco que sacó en este año según yo no sé si es del año pasado a lo mejor es del año pasado pero bueno esa la recomiendo y después me salió como otra de las que más había escuchado la de Infeliz que esa es de Arcángel en colaboración con Bad Bunny y esa me la dedicó una chica como pues a la cual no le hacía caso y la escuché y me gustó mucho entonces la empecé a escuchar mucho y pues nada la puedo recomendar quizás sea la primera y última vez que sea como tan honesto en cuanto a que sí escucho el reggaetón y yo creo que con la que le empecé a entrar a Bad Bunny es con una que de hecho no suena a la mayor parte de lo que hace Bad Bunny que es una que hace con Drake que es la de Mia y esa yo creo que justo el proceso lo que a mí me ocurrió fue que pues yo terminé una relación así más o menos larga y todo pero sí muy traumática y dije oye pero pues que he cerrado yo ¿no? porque nunca le pude entrar a su a su cotorreo siempre hubiera creído que ella así me hiciera caso que yo decía como mira esta música ¿no? topa esto cosa que nunca pasó y esa rola al final creo que me la recordaba entonces pues así es como yo en términos reales le he entrado al género ¿no? entonces quería hacer como un ejercicio en estudia intelectual son mis recomendaciones de esta semana el Beto quiere recomendar la música de verdad al final sí, sí, sí mi mamá igual bueno dos digamos que bueno dos son de Bad Bunny nada más que una es un cover de una morra de ella haciéndole una de ella y la otra es de de nalgas pero bueno la primera es de Bad Bunny del nuevo disco que se llama Yo Visto Así ¿no? bueno yo creo que sí es un poquito más autocrítica ¿no? porque habla de bueno de que aún no le importa cómo la gente lo pueda ver ¿no? o sea Yo Visto Así Yo Soy Así es mi manera de pensar básicamente y es como que lo más mejor intelectual que le puedes encontrar ¿no? o sea una crítica ¿no? a esa parte donde él viste de tal forma y no le importa ¿no? porque es algo que igual a todos nos puede haber pasado en algún momento ¿no? o sea como todos traemos a lo mejor nuestros chalecos de estoperoles pues bueno pues puedes incomodar a la gente ¿no? entonces yo creo que aplica para en general no solo para el raguatón ¿no? y que sigue sigue aplicando ¿no? o sea a mí lo que se me es atractivo de esa canción es que justo a veces hay una expectativa de cómo te tienes que vestir claro y cuando te sales de esa expectativa es una rolita así si te hace el paro o sea sí está chido y que a lo mejor puede llegar a más gente ¿no? digo no es lo mismo que a lo mejor los Casualties puedan escribir una rola de eso que a lo mejor vas a poner ¿no? sí es importante este la otra es igual la canción original es de él que creo que es de las más bonitas que tiene que es la de Si va a tu mamá bueno está bonita la canción está bonitero es con un cover de una chava que no la conocía hasta justamente hoy que se llama Bridget Laverne y le hace el cover a esa rola está muy chingona güey la gente le quedó muy chingona la rola pero bueno es algo que todo el mundo lo ha escuchado una vez y si va a tu mamá y la última bueno es este de Nalgas no es como que sea mi banda favorita sí tiene rola que me gusta hay cosas que no me gustan de ellos pero este hoy escuché la de Pandemia y Circo que creo que también se nos queda como muy muy ad hoc a lo que estamos viviendo ahorita este hablamos más básicamente ¿no? de lo que estamos pasando ahorita con el tema de la pandemia el primer párrafo dice algo así se nos dijo y nos hicimos pendejos la luz en el túnel se ve bien pinche lejos no la hagas de a pedo hubo un cambio de planes no la hagas de todos porque aún no inventan el jarabe bueno básicamente va diciendo cosas así ¿no? yo creo que nos queda la canción esa sí me gustó sinceramente creo que nos queda muy ad hoc por lo que estamos viviendo y porque sí básicamente muchos no hicimos caso y nos cargó la verga ¿no? o nos está cargando la verga básicamente y otra bueno esto es una recomendación porque la verdad ya no puede escuchar bien la canción pero más bien es como le voy a contar este algo que escuché en reactor ¿no? se cuenta venía de regreso al trabajo y esta sonó una canción que se nos va muy happy punk como lo que nos escuchábamos a principios de los 2000 entonces la quise chasamear justo terminó pero sí la alcancé a chasamear y es una de la bola se llama Ula Espuma y la neta no la he escuchado actualmente pero la 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 rola se llama Quiero Saber ¿no? pero bueno se llama mucho como a división minúscula del primer disco de Extrañando a Casa ok y bueno terminando luego la rola sale como un fragmento de una entrevista que le hacen a Javier Blake ¿sí es Javier no? sí de división en donde bueno le preguntan específicamente sobre oye ¿qué recuerdas del K3? ¿no? y entonces ya platica ¿qué es el K3? el K3 fue un un este festival de música que él organizó junto con un amigo en Monterrey de este pues de de punk ¿no? de bandas de música punk por ahí del 2000 2001 ¿no? entonces este bueno ellos decían bueno es que queremos él él platicaba nosotros veíamos de lejos lo que era el pinche Warpher Tour ¿no? nos llegaban los discos a lo mejor puedes ver uno que otro video en la tele de repente ¿no? entonces a él se le ocurrió hacer algo así en Monterrey ¿no? entonces dijo ¿por qué no hacemos un evento con todas las bandas que conocemos o con las que hemos este compartido escenario? y te estoy hablando que División Minúscula creo que se formó por ahí del 97 ¿no? tenía tres años de estar tocando entonces pues ni siquiera la banda que a lo mejor es ahorita o lo que fue en su momento ¿no? entonces así con un cuate no pues vamos a poner a una locación que dicen que era un bosque ahí en Monterrey armar una locación vamos a armar un evento súper chingón un toquín así masivo ponemos la chela barata ponemos este el cover barato y chingue su madre ¿no? entonces invitaron un chingo de bandas y entonces se dan cuenta que ya tienen el cartel cerrado ya habían invitado creo que estaban los Tolidos creo que estaba Panda creo que estaba Termo ¿no? pero pues en el 2000 o sea apenas estaban empezando ¿no? es que es a lo mejor como un toquín que hubiéramos estado nosotros pero masivo ¿no? y entonces dicen chale güey ¿verdad cuál vamos a hacer? pues ya tenemos 30 bandas tenemos una locación que es un pinche bosque y estos güeyes ¿dónde están a quedar? ¿no? porque están hablando que era también banda que venían de otras partes de la ciudad del país ¿no? entonces bueno chingues su madre vamos a hacer un camping que hay que toquen y después armen su pinche camping y ahí se quedan ¿no? y entonces bueno ya arman el desmadre y después empiezan a llegar un chingo de gente o sea carros de toda la república ¿no? o sea es que es un pedo super masivo ¿no? y entonces pues ya sabes nosotros sabemos lo que es organizar un toquín siempre es un desmadre ¿no? porque es bueno yo pongo mi batería yo pongo mi sample yo pongo todo ese desmadre a la manera de ahora todo empieza a fallar y entonces le dicen güey oye güeyes pues ya hay un tipo de gente y pues como que ya tiene que tocar una pinche banda ¿no? pues no hay nada güey ya la gente se está desesperando así se puta pero tal vez no llega el güey que iba a abrir ¿no? y entonces él cuenta que de repente llega una chava con un chavo y dice oye güey la verdad es que nosotros somos tal banda pues llegamos de imprevisto con nuestras cosas nos subimos en nuestro carro y queremos ver si nos dejas tocar ¿no? ah sí chingues madre pues ahora ¿no? ¿cómo se llama? no pues somos Illinois ¿no? actuales y entonces esos güeyes así tal cual se aventaron empezaron a tocar a abrir ¿no? ya pero bueno no es Kelly no es como que la super banda pero mejor en el momento o en la escena de esos ayeres pues bueno muchos lo conocíamos ¿no? yo ahí lo que en rescato es bueno esos güeyes se aventaron desde la ciudad de México ¿no? chingues su madre vamos a morir a ver si nos dan chance de tocar ¿no? entonces total ya cuenta que pues salió muy chingón el evento este casi como el primer concierto él lo conocía así como concierto de punk tipo Warper Tour porque incluso había gente patinando había gente este que llevaba sus guitarras de BMX digo sus sus bicicletas de BMX ¿no? entonces estuvo muy chingón ¿no? yo les queda recordar bueno que decir güey pues que lejos estamos de eso ¿no? o sea ¿cuándo fue la última vez que fuimos a un concierto un concierto así ¿no? o que vivimos igual ni siquiera lo vivimos en nuestra mera escena una escena así grande pues no o sea y qué tan lejano pues se ve que yo creo que ya no va a pasar ¿no? o sea yo no creo que y hasta suena bonito porque organizado por ellos y no por marcas ¿no? sí organizado por ellos ¿eh? o sea y incluso la neta no ganamos ni un pinche peso terminamos perdiendo güey o sea fue un cagadero me acordé mucho del güey que organizaba Tokines en CCH que no les salía ni madres sí me tienen deudas a sus papás y así ¿no? sí 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 ay qué chingón güey bueno en el 2000 también estábamos muy 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 chavos pero dice qué chingón o sea qué chingón la banda que se lanzó que fue ese desmadre que estuvo ahí ¿no? claro y ya bueno realmente la banda por la que escuché esa entrevista no la topo no alcanza a escuchar bien su rola si alguien la topo la quiere escuchar pues adelante ¿no? simplemente me recordó como a división minúscula del primer disco y pues de ahí esta anécdota que bueno se me hace importante compartirla con ustedes porque pues es algo que sin duda nos hubiera gustado de estar ahí los tres sin duda nos hubiéramos podido estar muy chido buen tema sí está chido bueno yo la primera es de Envidia Cochina en la del país de Alicia esta semana estuve escuchando mucho Envidia Cochina la neta y esta es de mis rolas favoritas si la puedes escuchar la neta escúchenla dice así como donde han enterrado la libertad de los hombres y el ansia de mirar más allá del horizonte quien sepultó las almas entre la carne dormida por más que me apuñalen ya no sangran las heridas la neta es que bueno a mi me gusta mucho la rola porque aparte si le meten mucho ponche ellos a a sus rolinas siempre desde que los escuché me han gustado y de hecho esa fue la primer canción que escuché de ellos en el mp3 que te prestó esta gaby yo lo recuerdo yo la que recuerdo era la más pedajosa la de miedo y dolor en el campo y ama sangre y sudor supongo ah sangre y sudor pero esta del país de Alicia fue la primera que escuché la voy a escuchar la otra es una igual de Juancho Escalar y la Rudevaint que sacó hoy se llama tres veces rebelde ahorita ustedes van a saber por qué pero la letra dice el día el día en el que tú naciste no parabas de llorar sabía que te harías fuerte mucho más que los demás el consuelo iba más allá en mis bros al tenerte cualquier miedo vencerás naciste tres veces rebelde está muy chida ahorita la escuché hoy me dio mucha mucha pinche nostalgia está muy chida y la última es otra que igual escuché ayer bueno ya la conocía pero la había dejado de escuchar y es de esta banda ya la había recomendado es de la Ore Ska Band es una banda japonesa de chavas de Ska y se llama Nippon Poesía Loca la voy a dejar en la descripción porque está en japonés el nombre pero es una banda de chavas que toca Ska y la neta tocan muy chido ella tiene mucha actitud me late mucho Cántame 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 las chavas están como muy metidas en el jazz esta canción que les estoy mandando es un poquito más pero si escuchan sus demás rolas están más metidas en el jazz tocan muy chido pero bueno pues muchas gracias amigos muchas gracias por estar aquí muchas gracias también a la gente que nos ve un saludo a Rubén un saludo a mi tocayo Roberto que también ha estado comentando ahí los videos un saludo a Pau un saludo a sí un saludo a Pau dice que de repente nos ve con su familia entonces igual a su mamá Mel nos ve muchas gracias y propone que pero pues no sé si les dé tiempo yo apenas hace rato la iba a poner pero vi así como dos minutos y me acordé que más bien tenía que ver nuestro video anterior no sé si vieron que hay una nueva serie sobre el rock en español que se llama rompan todo en netflix sí he visto el título pero no he visto entonces ella propuso que pues que habláramos de la serie pero bueno tendríamos que verla para hablar de la serie entonces bueno ahí está la propuesta la mención en el programa para que se haga por ahí el compromiso si les late la idea pues sí sin bronca si quieres si me la aviento estos días va porque el problema ahí soy yo pero las noches que llegue sí la veo no hay bronca va ya está saludos amigos a todos saludos gracias like muchas gracias por vernos Rubén pues sí chido incluso por comentar y estar pendiente de la semana que no salió el programa de verdad gracias por la atención que nos regala si ese día me escribió me dijo porque hoy no subieron y yo pues no pudimos grabar la neta o sea sinceramente esa semana pasada no pudimos pero pues aquí estamos ya de regreso lentos salen saludos pasenla bien cuídense hacenla chido cuídense neta cuídense un chingo no salgan si no necesitan salir si necesitan salir neta cuídense un chingo usen lentes de protección usen cubrebocas y no tienen lentes de protección comprense una careta el chiste es que no les entre la saliva de las demás personas en la boca ni en los ojos ni en la nariz ni no se besen no se besen no se besen no se toquen ni se saluden de codo nada pues pasenla chido nos vemos la siguiente semana banda la siguiente semana banda y descansen si nos ven en la tarde en la noche si no pues chido bueno pues buena noche bye 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 Gracias.